La exsecretaria general del Sindicato de Trabajadoras de Construcción Civil, ahora candidata al cargo en las próximas elecciones, salió a responder los cuestionamientos por parte de sus compañeras del sindicato, quienes se oponen a que Delia Cruz participe de este comicio. Bueno, es cierto que, si usted ha visto en mis horas que han salido mis compañeras, bueno, es cierto que tengo un documento de suspensión disciplinaria por parte de la Federación de Construcción Civil del Perú, pero es como Secretaría de la Mujer de la Federación Nacional, yo era parte de ese, integrante de ese Comité Ejecutivo Nacional. De eso sí tengo suspensión disciplinaria, pero no tengo suspensión regional, no tengo ninguna parte del estatuto ni el reglamento que se aprobó, dice que yo me impide participar como candidata. El reglamento dice bien claro, dice que la suspensión disciplinaria es de un mes a cuatro meses, ya pasó, ya estamos seis meses, entonces yo tengo toda la facultad, como cualquier otra persona, participar en esa candidata como candidata. Delia Cruz indica que el anterior Comité Electoral aceptó su candidatura, sin embargo, no la hizo pública y con el cambio de Comité Electoral, una de las dos listas se negó a postular, lo que dejó una sola lista en competencia. El ex Comité Electoral, la señora Rita Huiza Cama, no aprobó, o sea, aprobó prácticamente, firmando, ¿no?, de subsanación, pero no publicó la lista para poder como candidata, prácticamente, ¿no? Ahora hay nuevo Comité Electoral que se ha integrado, por haber abandonado los dos integrantes del Comité Electoral, que se integraron y ahora nuevamente ha convocado nuevas elecciones, prácticamente para que presentemos nuestras listas, hemos presentado donde las mismas compañeras se negaron en presentar su lista y a pesar de eso el Comité Electoral está invitando para que participemos este domingo para poder participar las elecciones. Las elecciones se desarrollarán este domingo 23 en la Junta Vecinalba-Sigalupo. La candidata indicó que en su plan de trabajo está conseguir un mayor porcentaje para las mujeres obreras en las distintas obras, y no el 1% que se les da actualmente. Va a haber un cambio donde nosotros vamos a manejar transparentemente, públicamente, las listas que se van a hacer para las compañeras y vamos a conquistar nuestra participación en todas las instituciones municipales, distritales o regional, porcentaje. Ahorita prácticamente estamos haciendo el 5%, el 10%, ahí tenemos que llegar. Nosotros somos 188 mujeres padronadas, pero activamente somos 140 mujeres activas.